Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te sostiene de tu mano derecha y te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Cruz Glenny Pineda. Me congrego con el hermano, con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, hermanos, debo contarles que antes mi vida era como que muy complicada porque mi mamá se dedicaba a, se dedica todavía a cosas de ídolos. Entonces, yo era una niña, la cual mi mamá tenía que mandar a escribirle que sea las velas, los velones, todo eso. Entonces, a mí no me gustaba. Y luego me mandaron para Valencia. Y allá en Valencia también me tocaba hacer lo mismo con mi tía. Resulta ser que mi tía siempre me decía, hija, límpiame los supuestos santos, los que ellos llaman santos, pero esos son yesos. Bueno, entonces, yo, desde niña, siempre he tenido la costumbre de que, o sea, los agarraba y los quebraba. No me gustaba. Eso a mí no me gustaba. Desde el principio nunca me ha gustado eso. Entonces, bueno, sucede que una vez conocí a mi esposo, todavía no éramos nada, pues, lo conocí y él me hablaba del evangelio y yo le decía que eso no era para mí. Porque, o sea, yo era una muchacha que no creía en nada de eso, pero tampoco me gustaba eso de los ídolos, no me gustaba. Y bueno, hermanos, entonces, gracias al Señor, pues, conocí a mi esposo, él me habló de todo eso, del Señor. No fue que lo acepté de una vez, no. Pero mi mamá siempre me pegaba porque yo no creía en lo que ella creía, pues. Ella decía que yo tenía que llevar la misma costumbre de ella. O sea, tabaco en boca y vela en mano. Y a mí no me gustaba eso, de verdad. A mí me pegaban siempre por eso. Y gracias al Señor, pues, conocí a mi esposo. Y de acuerdo a, bueno, el Señor siempre es el proceso. Sucede que después que me junté con mi esposo, que estábamos viviendo y eso, sucede que fuimos víctimas de tres robos. En el primer robo, un muchacho de los que llegaron a nuestra casa me dijeron que me detuviera porque me iban a matar y hasta las balas me mostraron. Y entonces ya había conocido a un señor, a un hermano que lo tenía cerca y me dijo que Dios existía. Y yo no le quería creer. ¿Por qué? Porque yo era muy renuente. Yo era demasiado renuente. Yo era una de esas muchachas que le gustaba era arreglarse. Que si uñas, que si cejas, sacones, todo eso, todo de fantasía, pues. Entonces, yo siempre me reía cuando me decían que Dios existía. Ajá. Entonces, en un momento de eso, como fuimos víctimas de robo, el muchacho me iba a disparar. Y yo me lancé al suelo como quien dice, como que a lanzarse a una piscina, pues. Y yo dije, Dios, si tú existes, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame si tú existes. Y entonces ese muchacho, yo siento que él se paralizó y él tuvo la manera de hacerme daño. Pero el Señor no lo permitió. Bueno, y a pesar de eso, yo no le ponía cuidado a nada a eso. Porque yo decía que Dios no existía. A pesar de que esta noche me salvó. Porque fue él el que metió su mano para que no me mataran. Y entonces me querían violar. Y entonces el Señor no permitió nada de eso. Gracias a Él, hoy estoy aquí. Bueno, sucede que nos mudamos de ese lugar para otro lugar. Fuimos víctimas de otro robo. Entonces ya estaba cansada de sufrir. Y le dije, le dije, estaba hablando, estaba hablando pues yo sola. Yo dije, bueno, hoy sí estoy decidida. Voy a aceptar al Señor. Y asistí a una iglesia. Y yo sentía que algo me faltaba. Algo me faltaba, pero yo no sabía qué. Y luego hubo una invitación para Turén. Recuerdo yo que era el día 16 de enero del 2016. Luego fuimos para la iglesia de Turén. Fui a acompañar al hermano Joel Baez. Y luego allá en la iglesia, bueno, hubo una, el Señor pues, el Señor me hizo el llamado pues. Y entonces desde ese día yo acepté al Señor. Desde el día 16 de enero del año 2016. Y luego después de eso yo tomé esa decisión de cambiar, de cambiar mi vida y todo eso. Se me hacía un poco difícil, era dejar la costumbre de usar mis pantalones, mis uñas, mis cejas, mi cabello de colores, de colores diferentes. Porque yo me pintaba mucho el cabello y yo me maquillaba demasiado. Y entonces, bueno, gracias al Señor ya él, ya todo eso lo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, para ser más breve, el Señor, cuando llegó, o sea, cuando estábamos allá en Ospino, en el estado portuguesa, resulta ser que yo tuve una pérdida. Yo salí embarazada y tuve una pérdida y el ginecólogo me dijo, señora, usted no va a poder tener nuevamente otro bebé, porque su matriz está dañada. Su cuello uterino no le sirve. Y entonces, bueno, yo lloré, me hicieron el legrado, todo eso. Y entonces, sucede que de mí se burlaban, antes de hacerme el legrado, de mí se burlaban en el hospital las muchachas. Decían que yo no tenía tres meses con el feto en mi bolsa, que yo no tenía tres meses, que eso era imposible, porque ellas tenían tres días, ellas tenían tres días y otras tenían seis días. Ellas ya se veían verdes, o sea, diferentes colores, se veían demasiado pálidas. Y yo me veía muy normal, porque mi confianza siempre fue puesta en el Señor Jesucristo. Yo le dije al Señor, Señor, sé que estás conmigo y nada me va a pasar. Yo no tengo nada, Señor, yo no tengo nada. Y entonces, bueno, me hicieron el legrado y todo eso, todo salió muy bien, gracias a Dios. Pero el doctor me aseguró que yo no podía tener más hijos. Luego, nos mudamos para acá, para Barquisimeto. Mi pastor ahorita es hermano Osvaldo Tona. Y bueno, pasó el tiempo y de repente sale la prueba que estoy embarazada. O sea, porque también sucede que yo le dije al Señor, Señor. Si yo he hecho tantas cosas, yo me considero, a veces yo me consideraba sucia. Yo sentía que el Señor no me había perdonado. Entonces, mi hija fue un milagro. Mi hija, la que tengo ahorita, tiene siete meses. Y ella fue un milagro. Yo lo considero un milagro del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella es un milagro. Porque mi hija, yo no contaba con tener una hija porque ya tengo un hijo, ya tiene trece años mi hijo. Ya hacían tantos años. Y ya además, yo había tomado la palabra del doctor que yo no podía tener hijo. Porque mi matriz estaba dañada. Y entonces, para mí fue una emoción que a la vez yo decía, ¿lo creo o no? ¿Lo creo? Entonces, después, bueno, a pesar de que mi periodo se atrasó, yo pensaba que era normal porque siempre se me atrasaba. Y entonces, yo le oré al Señor, Señor, por favor, Señor, en una de las oraciones que le he dicho al Señor, por favor, Señor, si usted me perdonó, si usted me perdonó, el periodo no me va a bajar y voy a tener un bebé. Y si usted no me perdonó, el periodo me va a bajar. Entonces, el periodo no me bajó, resulte de estar embarazada, ya mi hija tiene ya siete meses, gracias al Señor. Y entonces, resulta ser que también el nombre que lleva mi hija, el nombre que ella tiene ahora, ella se llama Luz Alba. Luz Alba de Vides, Pineda. Bueno, mi hija, resulta ser que ese nombre no lo busqué yo, porque yo no quería nombre. Yo no quería un nombre inventado por mí, ni sacado de un libro, ni del internet. Sucede que yo vengo, como siempre, me la arrodillé aquí al Señor y le dije, Señor, por favor, yo no quiero un nombre inventado por mí. Tampoco quiero, Señor, que sea sacado del libro. Yo quiero que venga de usted, en nombre de la niña, yo quiero que sea de usted. Ya yo tenía ocho meses de embarazo. Y entonces, con esos ocho meses, yo sentía a veces desesperarme, pero a la vez yo me sentía como que confiada en el Señor, que el Señor me iba a regalar un nombre para la niña, porque yo tenía meses pidiéndoselo. Resulta ser que cuando vengo acá a la iglesia a buscar al niño en clase bíblica, le digo, hijo, vámonos. Cuando de repente yo termino de orar, vámonos, hijo, le digo yo. Ya yo había leído una escritura después de la oración que decía, está en Isaías 58.8, que dice, Y nacerás tu luz como el alba. Entonces, el Señor ya me estaba dando el nombre ahí. Y yo ese mismo día le pedí, Señor, confírmame el nombre, por favor, Señor. Si ese es el nombre, confirmemelo hoy mismo. Entonces, salimos de regreso. Yo cuando vamos allá en la esquina, le digo, hijo, vamos a devolvernos, porque necesito hacerle una pregunta a una hermana que está ahí. Supuestamente me devolví por unas colchonetas para preguntarle a una hermana. Resulta ser que en la puerta está mi hermano Daniel, Daniel Aponte. Y entonces está la hermana Gemima y el hermano Antonio. Y entonces mi hermana Gemima me pregunta, Hermana, ¿ya tiene nombre para la niña? Y yo le digo, no, yo no quiero un nombre inventado por mí. Yo lo quiero por un nombre que venga del Señor Jesucristo. O sea, que venga por él, pues. Entonces, el hermano Daniel ve hacia la pared y él ve una luz. Y me dice, hermana, luz. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano. El Señor, esto viene de parte del Señor, le dije yo. Porque el Señor, mire, hermano, le dije yo, ¿cómo le he estado pidiendo el nombre al Señor? Y ahorita allá adentro yo leí la escritura de Isaías 58.8, donde dice que nacerá tu luz como el alba. Pero yo me iba a ir, le dije yo. Era el Señor que me estaba dando el nombre. Entonces, por eso mi hija se llama Luz Alba. A muchas personas les parece un nombre muy feo. A otros les parece que, ¿por qué Luz? No, pero a mí me parece muy bien, demasiado bien. ¿Por qué? Porque viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Si yo le pedí al Señor el nombre, ese es el nombre para mi hija. Y por eso, yo les doy un consejo a todos los que me están oyendo, a todos los que me están viendo en este momento. Por favor, busquen del Señor. El Señor Jesucristo es lo mejor para nuestras vidas. Él es lo mejor para nosotros. Bueno, que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Juan Ramírez en el mensaje Amor Divino. Gloria al Señor. Bueno, el Señor les bendiga muy grandemente en este día. Quienes habla su hermano en Cristo, Juan Ramírez, deseándole que el Señor los llene de sus ricas y preciosas bendiciones y que esta palabra que va a ser ministrada llegue a cada corazón, a cada vida, a cada alma hambrienta, sedienta de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos por ese Dios bueno, por ese Dios grande, ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, ese Dios que nos mantiene parado firme en la roca incomovible que es Cristo Jesús. Ahí estamos descansando. Él es nuestro descanso. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos difíciles de nuestras vidas. Él es nuestro socorro. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, todo el universo. De ahí viene nuestro socorro. Ese es nuestro descanso. Nos sentimos agradecidos del Dios grande, el Dios misericordioso, del Dios bueno. Bendito sea su santo y precioso nombre. Él es grande, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Y esperamos, gloria al Señor, que este tiempo, este momento que el Señor nos da para administrar su eterna palabra sea de bendición para cada alma, cada vida que está al alcance de este medio, a través de esta vía internet y a través del ministerio del tabernáculo Ebeneser. Nos sentimos en verdad agradecidos, nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos cuando cada uno de nosotros, cuando pasamos por diversas pruebas, diversas dificultades, procesos, nos sentimos estimulados. Sí, hay momentos en que viene el desánimo, viene la la inconformidad, viene la viene el desgano, tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, pero déjeme decirle, nos sentimos en verdad contentos porque Dios es el que nos sostiene, es Dios que nos fortalece en esos momentos de debilidad de nuestras vidas, es Él que nos sostiene, Él es nuestro sostén, Él es el que nos da la fuerza, el impulso para proseguir, para seguir avanzando, para seguir adelante. por eso amigo, amiga, joven, señora, señorita, que usted tiene el privilegio de oír y ver estas ministraciones, gloria al Señor, Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinita misericordia, gloria al Señor, está, está para darte esa palabra de aliento, para darte esa palabra de estímulo, yo creo que el único que te puede ayudar y el único que te puede salvar y el único que te puede libertar se llama nuestro Señor Jesucristo. Si tú amigo, amiga, estás pasando en estos momentos por diferentes pruebas, dificultades, problemas, aflicciones, dolores, tantas cosas que que estamos, que no estamos, no estamos exentos, acuérdese que estamos todavía en este cuerpo de carne, estamos en esta, este cuerpo esclado, híbrido, este cuerpo pecaminoso, es una lucha constante, es una guerra constante, que estamos luchando, que tenemos que día a día pelear con esta carne, martirizarla, doblegarla, porque se levanta y ahí tenemos que nosotros pedirle al Señor gloria a Dios, tenemos que pedirle gordura, tenemos que pedirle firmeza, gloria al Señor, ahí tenemos que mantenernos con mucha sabiduría, con mucho cuidado, gloria al Señor, y es Él, el Dios de la gloria el que nos va a dar en ese momento, nos va a dar la salida, la salida a todos los problemas, a toda dificultad que tú puedas estar pasando, Él es el que te puede dar la salida, nuestro Señor Jesucristo, por eso amigo o amiga, en esta hora descansa, confía, que Dios lo hará, que Él es el nuestro guardador, que Él es nuestro ayudador, gloria al Señor, bendito sea su santo por eso nos sentimos en verdad contentos, nos sentimos agradecidos del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios bondadoso, gloria al Señor, y esperamos que estas palabras sean de bendición, vamos a hablar del amor, del verdadero amor de Dios, de ese amor ágape, ese amor divino, ese amor sobrenatural, no vamos a hablar del amor efilio, el amor humano, sino el amor divino, el amor de Dios, gloria al Señor, y vamos a tomar una escritura, gloria al Señor, para así darle sustento al mensaje en esta hora, para darle una base al mensaje en esta hora, vamos a leer, y los invito a ustedes amigos, amigas, que si tienen una biblia en sus manos, para que la abran y podamos leer una porción de la santa escritura, sea de bendición para nuestra vida, vamos a leer un cierto versículo de este capítulo del evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, vámonos a donde habla de las bienaventuranzas, el evangelio según San Mateo capítulo 5, dice la palabra así en el nombre de nuestro señor Jesucristo, y viendo la gente subió al monte, y sentándose se llegaron a él su discípulo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurado los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurado sois cuando os vituperaren y os persiguieren y os digeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros amén y amén vamos a orar amado dios una vez más señor te damos las gracias señor en esta hermosa hora señor agradecido estamos de ti señor porque tú has sido bueno tú has sido grande tú has sido misericordioso primeramente padre te pedimos perdón en esta hora te pedimos misericordia señor cuando vamos a tomar tu santa y eterna palabra señor padre consciente señor de que hay un pueblo que está detrás de estas cámaras señor padre que está detrás de este medio señor padre bendito un pueblo tal vez hambriento sediento de tu palabra señor un pueblo necesitado señor padre un pueblo señor que tal vez no te ha conocido no ha tomado decisiones contigo de recibirte como tu único salvador personal señor le damos las gracias en esta hora padre porque esta es la gracia esta es la misericordia de dios padre que todavía tú estás llamando a tus hijos tú estás llamando a tu pueblo señor padre bendito muchas gracias te damos en esta hora señor agradecido estamos de ti señor padre levanta señor en esta hora señor al caído aquel que está señor padre atribulado aquel que está tal vez señor claudicando entre los pensamientos aquel que está señor divagando señor padre ten misericordia padre y levántalo señor en esta hora señor extiende tus manos de amor señor padre santo tráelo al conocimiento de tu palabra padre bendito también te pido señor en esta hora señor si hay alguna vida que esté señor con enfermedades con problemas necesidades señor tú como el gran sanador por excelencia padre te pido en esta hora señor que envíes saetas de sanidad señor padre santo que envíes saetas de liberación padre y que seas tú señor padre sanando que seas tú libertando señor padre levantando al caído en esta hora padre que hagan vidas señor que ahí señor puedan tomar buenas decisiones y la mejor decisión que puedan tomar es recibirte a ti como su único salvador personal y que cada vida en esta hora señor padre santo se apropie de esas promesas hermosas y ricas promesas que tienes tú señor para para tus hijos señor para tu redimido gloria al señor muchas gracias señor continúa con nosotros ayuda a este a este siervo señor padre a este humilde siervo padre bendito que se para aquí en este lugar señor padre santo para llevar señor para ministrar tu palabra señor padre bendito quita mi ser señor y entra tú señor habla tu padre aquí estoy señor porque también te necesito señor como muchos están ahí necesitados señor estamos señor necesitados con hambre y sed de tu palabra de tu presencia que tú te hagas presente señor padre muchas gracias continúa con nosotros lo que resta señor padre de esta administración señor sea de bendición para cada vida para cada hermano señor que tiene el privilegio de oír y ver estas administraciones señor muchas gracias señor te lo pido en el nombre de nuestro señor jesucristo amén y amén gracias le damos al dios misericordioso al dios rico en misericordia gloria al señor dios rico en misericordia pero hemos tomado el evangelio según san mateo capítulo 5 y esperando que el espíritu santo nos dé el contexto nos dé la palabra la palabra necesitada la palabra que va a ser que va a ser un cambio que va que va a tocar aquella alma hambrienta sedienta gloria al señor eso esperamos eso esperamos que hayan vidas que puedan ser libres que puedan ser estimuladas con su palabra con esta palabra revelada para la hora porque esta palabra gloria al señor dice su palabra son espíritu y son vida gloria al señor esta palabra son espíritu y son vida vida en abundancia gloria al señor y esta palabra gloria a dios penetra en lo más profundo de tu ser entra es una palabra que está en movimiento es eficaz en movimiento activa la palabra viva esta no es una palabra muerta esta palabra se hace carne en tu vida si tú la recibes ella se vivifica en tu vida haz que esta palabra sea vivificada en tu vida para que te levantes en fe gloria al señor para que puedas avanzar para que puedas poner tu mirada allá en la cruz del calvario gloria al señor donde él un día murió padeció por ti por mí ahí tenemos que poner nuestra mirada en el calvario aquel día en el calvario alabado sea el señor gloria a dios entonces hemos tomado aquí el evangelio según san mateo para hablar de ese amor ese amor divino ese amor de dios y aquí en el evangelio de san mateo el capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas bienaventuranzas somos bienaventurados soy a la voz del señor y así lo dice aquí en este capítulo 5 dice bienaventurados los pobres en espíritu gloria al señor fíjese bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos alabados el señor aquellos pobres en espíritu gloria al señor de ellos es el reino de los cielos aquellos que se han mantenido humilde sencillo para ellos es el reino de los cielos no se han enaltecido no señor no son altivos sino humilde sencillo entonces aquí dice son bienaventurados aquellos pobres en el espíritu más adelante dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación alabados alabados el señor eres bienaventurada hermana déjeme decirte cuando cuando pasas esas noches en desvelo y ahí estás derramando tus lágrimas en oración por tu familia por tu vida eres bienaventurada porque déjame decirte esas lágrimas que has derramado en esas noches de desvelo en esas noches de dolor de aflicciones no están perdidas esas lágrimas esas lágrimas están guardadas en copa de oro Dios de la gloria ha recogido esas lágrimas gloria al señor eres bienaventurada gloria al señor eres amada de Dios porque no es en vano no es en vano ese momento esos momentos que has pasado de desvelo de lloro gloria al señor él es el consolador en esos momentos él está contigo ahí para consolarte para para estar contigo en ese momento duro de tribulación para darte el refrigerio ese verdadero amor él está ahí para acariciarte para decirte hija no estás sola no llores más que yo he oído tu clamor que yo he oído tu oración él está ahí para socorrerte para estimularte esa es la confianza que tú tienes que tener que no estás sola él está ahí contigo contigo oyendo 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 ese clamor oyendo esa oración alabados el señor entonces amiga hermana no estás sola eres bienaventurada alabados el señor porque él está contigo él está ahí dándote estímulo fortaleza gloria al señor más adelante dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad aquellos humildes mansos humildes de corazón no aquellos soberbios no señor no aquellos astanciosos arrogantes no señor sino humilde manso sencillo son bienaventurados porque ellos van a recibir la tierra por heredad gloria al señor van a heredar la tierra alabos el señor todo aquellos humildes sencillos de corazón no aquellos arrogantes no aquellos altivos no señor tienes que bajarte tienes que menguar para que él crezca para que el dios de la gloria crezca tú tienes que menguar tienes que bajarte alabados el señor son bienaventurados los humildes aquellos mansos gloria al señor bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos justo juicio él es un dios justo gloria son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia tú que has sido golpeado golpeada has sido escarnicida difamada injuriada eres bienaventurada porque estás clamando por justicia no tu justicia propia no mi justicia propia no tomemos nuestra no tomemos la justicia propia no señor dejemos que sea él que sea el que que cobre que sea el que se encargue la verdadera justicia justo juicio somos bienaventurados aquellos que están clamando señor a justicia de mi adversario que cada día cada momento me azota se levanta descomedidamente de injuria tantas cosas pero tú estás ahí clamando tú estás ahí orando pidiendo a justicia señor a justicia seguro el dios de la gloria hará justicia porque él es el verdadero la verdadera justicia es el dios de la gloria esa es la verdadera justicia que va a dar el dios de la gloria nosotros no el hombre no no podemos tomar nuestra justicia por nuestras propias manos deje que sea el señor justo juicio alabose al señor justo juicio adelante dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia sabemos que hay un dios rico en misericordia un dios rico en misericordia alabose al señor tienes que ser humilde misericordioso somos bienaventurados porque vas a alcanzar misericordia del dios de la gloria de ese dios misericordioso de ese dios bondadoso de ese dios amoroso ten misericordia de tu adversario de tu hermano alabose al señor más adelante dice bienaventurado los de limpio corazón porque ellos verán a dios gloria al señor bienaventurado aquellos limpios de corazón recuerde aquella cita de ese profeta ese 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 creo que es 34 luego ha sido 37 donde habla os daré un nuevo corazón gloria al señor os daré un nuevo corazón alabose al señor bendito sea su santo nombre él es el que te puede dar un nuevo corazón él nos ha dado a nosotros un nuevo corazón un nuevo espíritu porque nuestros corazones eran corazones duros como una piedra gloria al señor pero él cambió ese corazón duro ese corazón de piedra que los convirtió en un corazón de carne sensible a la voz de dios eso es lo que hace el dios de la gloria una obra sobrenatural somos bienaventurados tú eres bienaventurado aquellos limpios de corazón tenemos que ser limpios él es el que limpia deja que el espíritu santo penetre y entre y limpie ese corazón y convierte ese corazón duro de piedra en un corazón sensible de carne a la voz de dios como dice esa alabanza dame un nuevo corazón señor un corazón para agradarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón limpio como el cristal puro como el dulce como la miel dame un nuevo corazón que nos dé un nuevo corazón limpio como el cristal dulce como la miel ese lo da el dios de la gloria el espíritu santo cambia ese corazón que somos bienaventurados aquellos limpios de corazón que tú puedas gloria al señor experimentar tener un nuevo corazón a la voz del señor y eres bienaventurada eres bienaventurado si en ti alado sea el señor hay puede haber lo del señor puede haber ese ese cambio esa transformación de ese corazón sucio del mundo el lo puede limpiar el dios de la gloria el único que lo puede limpiar se llama nuestro señor jesucristo alabado sea al señor bendito sea su santo nombre más adelante nos dice bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios serán llamados aquellos pacificadores pero aquellos violentos aquellos rebeldes como pueden ser llamados hijos de dios no pueden ser llamados hijos de dios aquellos violentos aquellos rebeldes no pueden ser llamados hijos de dios gloria al señor si no si no lo de si no los pacificadores hijo hija tú tienes que ser un pacificador yo tengo que ser un pacificador es aquel que en medio de la lucha en medio de la contienda de la dificultad del brollo de tantas cosas usted puede intermediar ahí usted va a interceder a la voz del señor en esa situación usted va a pacificar usted va a traer a la calma a la voz del señor un mediador usted va a ser un mediador no se pone ni en este ni en otro sino trae a la calma a la gordura a la voz del señor ese va a ser el trabajo de esos pacificadores somos bienaventurados pero aquellos violentos como puede estar pueden ser bienaventurados no aquellos que quieren extraer guerra que quieren traer es odio alabado ser señor pero le está buscando aquellos pacificadores aquellos que puedan mediar aquellos que puedan pararse ahí firme en el centro ni aquí ni allá gloria al señor más adelante dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos aquellos que están padeciendo persecución por causa que no sean violentas por causas que tú te las has buscado no sino por por servirle al señor por entregarse al señor eres bienaventurado si estás siendo perseguido por la causa justa por la causa del señor por predicar las buenas nuevas de salvación por pregonar el evangelio de la paz alabados el señor eres bienaventurado eres bienaventurada si estás siendo perseguido inmuriado calumniado solamente porque estás proclamando las buenas nuevas porque estás llevando la palabra del señor gloria a dios somos bienaventurados gloria al señor bendito sea su santo y precioso nombre gloria a dios más adelante dice bienaventurados sois cuando os vituperan y persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por su causa mintiendo somos bienaventurados somos bienaventurados bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo cuando eres perseguido por la causa justa de del señor de proclamar de llevar las buenas nuevas eres bienaventurado por esa causa justa que estás llevando que estás hablando la palabra eres bienaventurado somos bienaventurados a la voz del señor gozaos y alegraos porque vuestras merced es grande en los cielos que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros gloria al señor así fueron perseguidos entonces no no para que nosotros desesperar para que está oqueo quedámonos queo tranquilo porque así como estás siendo tú perseguido estás siendo inmobriado difamado así pasaron también esos antiguos profetas hombres de Dios de la galería del antiguo testamento ellos también fueron perseguidos no solamente perseguidos ellos fueron aserrados muertos a cuchillo a espada quemados desterrados ellos llevaron tantas tantos dolores problemas vituperios alabados el señor pero tú y yo todavía no hemos padecido lo que han padecido esos grandes hombres de Dios de la galería de fe esos profetas esos hombres de la antigüedad que se pararon firme todo el tiempo no claudicaron no desmayaron sino que se mantuvieron ahí constantes y fíjense todo lo que donde ellos pudieron pasar todo lo que ellos padecieron por la causa de servirle al Dios de la gloria 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 al señor ellos fueron bienaventurados gloria al señor entonces tú y yo estás siendo perseguido estás siendo injuriado eres bienaventurado eres bienaventurada descansa confía el señor te dará la respuesta gloria al señor él te va a dar él te va a dar el premio el galardón es el señor el dios de la gloria un galardón grande en los cielos que nos espera vosotros vosotros soy la sal de la tierra si la sal se desvaneciere con qué será salada no vale más para nada sino para ser echada fuera y hollada de los hombres somos la sal de la tierra alabado sea el señor la sal de la tierra tenemos que para llevar esa palabra sazonada con sal que desea el oyente gloria al señor es la palabra está sazonada con sal la sal a preservar preserva los alimentos es una gloria al señor un condimento mineral mineral que sirve para que es la sal que sirve para conservar los alimentos para mantenerlos especialmente la carne que es salada que es que es llena de sal para conservarla para mantenerla para que no se no se dañe la sal la conserva vemos no solamente la carne los pescados todo eso es condimentado es lleno como lleno de todo de sal una sal muera para conservar para mantener la carne que se que se dañe que se pudra eso es lo que hace la sal conserva entonces nosotros somos la sal de la tierra gloria al señor es la que conserva es la que mantiene a la voz al señor dice vosotros soy vosotros soy la sal de la tierra y si la sal se desvaneciere con que será salada no vale para nada si se desvanece la sal gloria al señor con que vamos a salar si se desvanece no vale para nada más sino para ser echada afuera y hollada de los hombres y apartada por eso la sal tenemos que conservarla mantenerla somos la sal la que va a se se que tiene que ser como la sal que les de se al oyente que esa palabra esté en sus labios cada momento cada día gloria al señor para que la persona que estén a su alrededor usted pueda transmitirle esa palabra y esa palabra ellos pidan más más gloria al señor pidan más más de la palabra vosotros soy la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder no podemos esconder esa luz no la podemos tener dejo del almuc no tenemos que sacarla y alumbrar alumbrar somos la luz del mundo luz para las naciones porque la luz está en nuestros corazones la luz es Cristo que replandezca que alumbre a los hombres mujeres que están en las tinieblas que están ahí tiradas alabados sea el señor esa luz alumbre adelante dice no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud no podemos encender una lámpara y meterla debajo del almud no señor debajo de la mesa no hay que sacarla para que encienda para que alumbre gloria al señor ni se enciende dice ni se enciende una lámpara y se pone más sobre el candelero y alumbre y alumbra a todos los que están en la casa y alumbre a todos todos los que están en la casa gloria al señor así así alumbre vuestra luz delante de los hombres así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de ciertos digo que hasta que perezca hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas a la voz del señor de manera que cualquiera que infrigiere de manera que cualquiera quien infrigiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que hiciere y enseñare este será llamado grande en el reino de los cielos gloria al señor porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos no contraréis en el reino de los cielos oíste que fue dicho a los antiguos no matarás mas cualquiera que matare será culpable de juicio mas yo digo que cualquiera que se enojase locamente con su hermano será culpado de juicio y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego alabado sea el señor por tanto si trajeres tu presente al altar y allá te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano vuelve primero en amistad con tu hermano si tienes algo con tu hermano con tu hermana con tu amigo anda arréglate deja el presente y arréglate primero alabado sea el señor arréglate deja tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente si no para qué ofrece un presente en vano arréglate primero con tu adversario ponte a cuenta y lleva tu presente al altar pero si hay algo que tienes que arreglar arréglalo ponte a cuenta gloria al señor adelante dice concíliate concíliate con tu adversario presto entre tanto que estás con él en el camino porque no acontezca que el adversario te entrega al juez y el juez te entregue al aguacil y y seas echado en prisión del cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante oíste que fue dicho no adulterarás mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla te adulteró con ella en su corazón Dios nos ayude y obtenga misericordia de nosotros gloria al señor por tanto si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer sácalo y échalo de ti que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer córtala y échala de ti porque échala de ti que es mejor que este pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno también fue dicho cualquiera que repudiase a su mujer dele carta de divorcio mas yo digo que el que rependiere a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casare con la repudiada comete adulterio adelante habéis oído que fue dicho a los antiguos no te perjurarás mas pagarás al señor tus juramentos mas yo digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque en el trono porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por cabeza jurarás porque no puedes hacer un cabello blanco o negro al lado sea el señor mas sea vuestro hablar si si no no porque lo que más de esto de mal procede sea nuestro hablar si si no no que no hay no 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 tengamos en nuestros labios otra cosa otra cosa sino la palabra del señor la palabra que edifique no una palabra áspera no una palabra que que dañe a tu hermano a tu hermano no no sino mantengámonos prudentes a la voz del señor que haya palabra edificante en nuestros labios gloria al señor oíste que fue dicho a los antiguos ojo por ojo y diente por diente mas yo digo no resistáis al mal antes que cualquiera que te hiriere en tu mejilla en tu mejilla diesta vuélvele también la otra y al que quisiera ponerte a pleito y tomar tu ropa déjale también la capa alabose alabose el señor aquel que quiere ponerte a pleito y tomar tu ropa déjalo tranquilo manténla manténla tranquilidad está quieto mantente tranquilo quieto alabose el señor no caigas en provocaciones y a cualquiera que que te cargare por una milla ve con el dos alabose el señor aquel que te cargare anda y sigue con el gloria al señor al que te pidiere dale alabose el señor y al que quiere tomar de ti prestado no se lo rehúses alabose el señor seamos seamos dadivosos seamos en ese aspecto tener un poco tener libertad para que usted y yo podamos ayudar a tu amigo a tu hermano alabose el señor oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo oíste que fue dicho mas yo os digo alabose el señor el dios de la gloria el dios de la gloria dice gloria al señor mas yo digo ama a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que se a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen duro esta palabra quien la podrá oír es duro pero glorioso tenemos que acatar alabose el señor fíjense lo que nos dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo no señor el señor más bien dijo alabose el señor ama a vuestros enemigos aquel que que te que te ultrajó aquel que te robó aquel que 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 destruyó tu hogar aquel que te hizo estragos tantas cosas alabose al señor que lo ames solo haces el espíritu santo ser lleno del espíritu santo tenemos que estar llenos del espíritu santo para nosotros para que nosotros podamos experimentar experimentar de amar a tu peor enemigo alabose el señor porque es dios que lo dice el dios de la gloria nuestro creador nuestro salvador nos dice que lo amemos no que lo aborrezca no señor sino que lo amas que lo ames alabose al señor amas vuestro enemigo bendice a los que os maldicen bendice tú más que maldigan ellos alabose al señor esa palabra de maldición no tiene otros labios sino de bendición bendice que ellos bueno suelten sus maldiciones pero tú bendices dios ten misericordia bendice a estas personas alabose al señor hace bien a los que os aborrecen y orá por los que ultrajan y os persiguen oremos oremos por aquellos que que nos persiguen por aquellos que que difaman que injurian que se te levantan obreros en obreros gratuitos ore por ellos tenga misericordia de ellos pónganlo en las manos de ese dios grande y misericordioso descansa y confía en el señor que él hará que él es bueno que él es misericordioso gloria al señor él es el que nos puede ayudar entonces amemos a nuestros enemigos aquellos que nos ultrajan gloria al señor porque si amare si amareis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos amas a aquellos que te aman pero a los que no te aman tú no los amas y si aborrecieres a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sé pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto entonces la gloria nos llama a una perfección constante a un concluido porque llegar a una perfección ya es un concluido ya hemos llegado a un a una cúspide a un límite hemos hemos aprobado hemos sido aprobados ha habido una perfección pero hay una perfección absoluta total pero cada día estamos siendo perfeccionados con su palabra su palabra revelada para la hora nos está llevando a una perfección alabados al Señor cada día estamos siendo perfeccionados en el amado en Jesucristo porque su palabra su palabra es la que nos 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 perfecciona nos lleva a ese a ese nivel a la voz del Señor a un nivel de perfección a una madurez porque perfección es una madurez tenemos que llegar a un límite de madurez es la palabra nos va llevando a esa madurez gloria al Señor entonces vemos aquí que está así que este capítulo está basado en el amor en el amor cuando vemos aquí ya no último él nos exige que amemos aunque sea tu peor enemigo ámalo hazle el bien hazle hazle el bien y no mires no Señor a quien es que si es tu enemigo o no es tu enemigo hazle el bien ama ahí nos está llevando al Señor tenemos que ser maduros en ese aspecto entendemos gloria al Señor que que no es fácil ahí la lucha que llega ahí la mente empezamos empezamos a meter cosas a traernos cosas como yo voy a amar a ese que me hizo esto que me trajo que me hizo tantas cosas como lo puedo yo amar no Señor por eso lo hace el Espíritu Santo el Dios de la Gloria el que puede cambiar cambiar todo nuestro ser cambiar ese corazón ese Espíritu alabado sea el Señor y puede haber en nosotros compasión amor no odio no Señor nada de eso sino amor amor divino alabado sea el Señor entonces nos habla de ese verdadero amor amor divino amor de Dios tenemos que llegar a esa plenitud de ese verdadero amor de ese amor de Dios de ese amor divino gloria al Señor para que nosotros podamos amar a nuestro peor enemigo tiene que estar esa esencia el amor en nuestras vidas en nuestros corazones ese amor de Dios ese amor divino y eso lo hace el Espíritu Santo amor de Dios amor divino gloria al Señor entonces nos compenetramos en esto amarás a tu prójimo yo digo amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen oremos oremos es la clave orar orar por aquellos que nos persiguen que nos ultrajan que nos difaman orar la clave está en la oración oremos oremos mantengámonos en oración por esas vidas porque es una lucha espiritual es una guerra espiritual recuerden son espíritus 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 seductor espíritus que toman a vida para perseguirlos ahí vemos una historia muy tremenda y vemos el tiempo de David el salmista David alaosa el Señor el Rey David cuando él también fue perseguido fue injuriado por Saúl Saúl persiguió a muerte a David vemos una historia como como David tuvo una persecución total de Saúl a muerte él fue perseguido fue injuriado pero David no tomó represalia no Señor David había un corazón limpio un espíritu limpio había Dios había hecho algo maravilloso en David así él falló cometió errores tantas cosas pero fue un hombre un hombre de Dios un hombre que se mantuvo él no tomó su justicia por su propia por su propia cuenta no Señor y él tuvo la oportunidad tuvo la oportunidad de matar a Saúl de degollarlo bueno tantas cosas cuando lo consiguió durmiendo él llegó ahí que lo que hizo que lo que hizo él ahí solamente le cortó el pedazo del manto de su capa ahí él dijo libreme de tocar el ungido de Dios pudo decir David pudo a punto de de matarlo pero él que dijo David gloria al Señor guárdeme de tocar el ungido de Dios gloria al Señor hubo temor en David ahí estaba ese verdadero amor ahí había ese amor por su enemigo porque era un enemigo gratuito que se le presentó a David Saúl y ahí se puede ver amá a vuestros enemigos ahí estaba el amor el amor de Dios sobre David amando a su propio enemigo ese es el verdadero amor ese amor divino ese amor de Dios gloria al Señor debemos como David se mostró en ese verdadero amor y eso es lo que el Señor nos está pidiendo gloria que amemos amemos de corazón amemos aunque sea el peor enemigo amelo gloria al Señor bueno Dios nos ayude en esta hora le damos las gracias al Señor por este momento de meditación de reflexión de su palabra agradecido al Señor esperando que esta palabra haya sido de bendición para cada corazón para cada vida que tenga el privilegio de oír y ver estas predicaciones bueno Dios les bendiga y vamos a orar para así ser despedidos amado Dios una vez más Señor le damos las gracias Padre en esta hora agradecido Padre Santo cuando tu palabra ha sido ministrada muchas gracias Señor y que esta palabra Señor llegue a corazones Señor Padre Santo necesitado que seas tu obrando que seas tu trabajando en cada vida en cada corazón Señor Padre Santo gracias una vez más yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén Dios les bendiga Dios les ayude y será hasta una próxima cuando nuevamente estaremos con ustedes Dios les guarde esperamos que este mensaje haya sido de bendición de corrección y de fundamento espiritual para su vida estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora con la visión profética dada por el espíritu alzarán sus alas y su vista al cielo esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final la verdadera iglesia será una super iglesia una super raza a medida que se acerca a él ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia que el Señor les bendiga Música Música Gracias por ver el video.